Te dije que no te moviera, yo lo hiciste Te dije que no me quisiera más Y a la vista hasta que te lo tomaste al pie de la letra La letra que no tiene pie en mi cabeza Ni donde caerse muerta, ni como en verdad Te dije tantas cosas que yo no sé Ni si te hablé Te dije tantas cosas por decir Que aún te preguntan por qué te di Dieta de mí y engordaste Siempre hay algo abierto para quien no puede dar Después de la lucha que escucha y embucha la lucha Ver que se hace sueldo para poder lavarse Cada día la cara, botar la moneda Y que no salga el tiro por la culana De espaldas, mejor si me pillas de espaldas Mientras el friego está tardada Que tiene otra marca Pero que sea blanca Que no reconozca tocar Que después hago culpa Y te he hecho la culpa De mi abdacia Las paredes siguen en su sitio Y no Posiblemente lo único que no cambió Porque niña está en mi cuarto Y esta soy yo Todo cogió el bueno rojo y se quedó el dinero La perrocita no tiene vergüenza Y así la heritora ya no paga el cuento Soy ese corriendo Que siempre baja al suelo La mierda que brota el descaro De reloj El perro acabó la rabia Otra cosa es el veneno Las bichas no pudieron elegir Así que dije tu final perfecto Que pa' eso somos humanos Que pa' eso no somos presos Que las manos son pa' las manos Y los labios para todo el cuerpo Y hasta eso no dejan tiempo Pa' que los manos no se han amado Y lo bueno No se cansen de pintar el cielo Pero, pero tú Le hable conmigo a mi alma Que ya está casi, casi Curada Que ya está blanca Y recuerda con amor tocar Y aunque hagas tu mal Sigue siendo mi mejor Ataño Las balas siguen en su sitio Y posiblemente lo único Que no cambió Porque ni ya está en mi cuarto Ni esta soy yo Las balas siguen en su sitio Las balas siguen en su sitio Y posiblemente lo único Que no cambió Porque ni ya está en mi cuarto Ni esta soy yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!